Sale campeón, sale campeón, sale campeón, sale primo, sale campeón En mi vida imaginé tener un canal en Youtube con 10.000 suscriptores Es irreal viejo esto para mi, es una locura Pero bueno, vamos a empezar con este video que se va a basar en las 6 hinchadas más grandes de Sudamérica Según mi opinión, la mejor hinchada por país, van a estar participando 6 países Así que empezamos con los muchachos de Gremio Para mi la mejor hinchada de Brasil No están ordenadas por número, digamos, están en cualquier puesto Y acá tenemos los muchachos de Gremio demostrando por qué para mi son los mejores de Brasil Impresionante este recibimiento, ahora vamos con otro contra River Plate Excelente el ambiente, excelente el colorido, el aguante viejo Una hinchada tremenda, mi gusto, la del Gremio Vamos ahí con la canción de la copa de fondo A ver acá tenemos una salidita vieja de esas que amamos todos Las de las viejas escuelas viejo Estas eran salidas, la puta madre Tremendo, loco Un infierno viejo, esa tribuna Espectacular Espectacular recibimiento viejo Y acá tenemos, a ver Acá tenemos la de la copa contra Lanús Excelente viejo Excelente viejo, eh Excelente Gremio Tremenda salida, tremendo colorido Espectacular esta hinchada muchachos, eh A ver acá nos tenemos en aguante Y bueno, al fin y al cabo lo más importante, ¿no? Era aguante Tremendo, loco Miren lo que es esto, loco No me pueden decir que no es una hinchada tremenda del continente viejo Miren la fiesta que meten los muchachos Miren lo que es esto, vamos con las palmas Excelente aguante, el de los muchachos del tricolor Tremendo carnaval viejo Tremendo carnaval viejo Por esto para mí, por esto Gremio tiene la mejor hinchada de Brasil viejo Claramente por esto, loco Miren lo que es ese descontrol viejo Tremendo carnaval viejo Tremendo carnaval viejo Tremendo carnaval viejo Tremendo carnaval viejo A ver acá tenemos los muchachos de Atlético Nacional Para mí, los del sur La mejor hinchada de Colombia Tremendo carnaval viejo Claramente lo demuestran viejo Claramente lo demuestran viejo Miren lo que es ese recibimiento, noco Miren lo que es esta salida, ese tipo Por esto para mí, Atlético Nacional tiene la mejor hinchada de Colombia, noco Hinchada de Colombia Tremendo los sureños viejo A ver Debo decir que tienen un lugar en mi corazón los sureños Si, no, no la puedo negar Vamos a desplegar el tapas tribuna del telón Pocas veces vio una salida con el telón Y acá tenemos una salida viejita Tremendo, miren esto, loco Una locura, viejo Puro aguante, extinto Esas full papelitos Espectacular salida viejo desde tiempos Lejanos los del sur haciendo salidas tremendas Y si hablamos de salidas tremendas, miren esto Miren esto, muchachos Para muchos de nacionales mejor día de subidas Tremendo 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 salida Más que recordada viejo Acá final de la Copa Libertadores Vamos a ver Acá lo tenemos en aguante Si hay algo que le sobra a los muchachos de los del sur es aguante viejo Tremendo el aliento Tremendo 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 La verdad veo esto hoy Mira que van a estar aquí, viejo Tremendo Tremendo No les falta nada, no les falta nada, no les falta nada Vienen buen instrumento Vienen una excelente aguante Vienen un colorido de laza punta viejo Una excelente hinchada viejo Especial Y es Tremendo Es Bien Vienen una excelente Vienen una excelente Carnaval, lo colón del sur, es carnaval No hay otra, no, es así Si hablamos de carnaval, acá tenemos a los uruguayos de Peñarol Las imágenes hablan por sí solas muchachos Ah, me gusta, la mejor hinchada de Uruguay Ustedes lo están viendo Tremendo, loco, tremendo, la barra de Amsterdam Tremendo, loco Miren esto, se van a la pre mierda Una locura hermano Se mandan unos recibimientos del carajo ¿Será que es eso? Tremendo, acá tenemos una salida un poco vieja Y miren, un infierno esa popular hermano No se ve una mierda directamente De todos los juegos artificiales, de las bengalas Tremendo, loco de Peñarol, loco de Barra Amsterdam Bueno, por algo había sido elegido la mejor hinchada del planeta Tierra Hicieron un gran mérito, la verdad, para que así sea El recibimiento en el último clásico, si no me equivoco El globo 1891 No, aparte, el colorido viejo, o sea, mirá Cuántos cientos de banderas, globo, paraguas, ¿no? Tremendo viejo A ver, acá nos tenemos en aguante A ver, a ver, por qué son los mejores de Uruguay Ya con esto lo demostraron, eh Ya con esto lo demostraron, eh Tremendo, la barra Amsterdam viejo, es Es una locura, viejo Tremendo, el aguante que tiene, loco Tremendo, el aguante que tiene, loco Tremendo, el aguante que tiene, loco Tremendo, loco Tremendo, loco Tremendo, loco Que buena hinchada Esta de feña, no alvia Que buena hinchada Miren, se armó Se armó la fiesta Indudablemente a mi gusto, la mejor de Uruguay Lejos, eh Tremenda, tremenda la barra de Amsterdam Y llegó el momento de la mejor de Paraguay A mi gusto, acá sé que muchos se van a enojar conmigo Pero bueno, es mi opinión Y para mí la mejor hinchada de Paraguay Es la de Olimpia, muchachos Las imágenes hablan por sí solas Miren lo que son los recibimientos de la O Telones por acá, telones por allá Mosaicos por ahí Las áreas que tiene Olimpia son impresionantes Mirá acá tenemos una toma espectacular Mirá lo que es esto, mirá ese mosaico tremendo El colosón preso de Cano Mirá, las salidas de Olimpia, la verdad, son impresionantes A ver con qué edad, a ver con qué edad Miren, miren este, loco Este mosaico tan terrible, loco El rey quiere la cuarta No, no, la verdad Muchachos de Olimpia Hacen unos recibimientos, loco Más que envidiables Miren lo que es eso Impresionante Con este mal, con este se van al carajo El homenaje a Roque Mirá lo que es esto, loco Esa salida, viejo Impresionante Impresionante Tomas aparte de él Un saludo grande a los muchachos de Olimpia Play Tremendo Y acá los tenemos en aliento, en aguante Y al fin y al cabo, como siempre Dios lo que más importa Vamos ahí A la barra 79 Esto va a explotar, muchachos Palito ahí para hacer Vamos, sí se armó, eh Se armó la fiesta ahí En la popular de Olimpia, viejo Miren lo que es eso Para mí por esto, loco Son la mejor hinchada de Paraguay Y se arma, se arma la fiesta total Tremendo lo que alienta la barra 79, loco Lo vengo diciendo hace rato Estos muchachos tienen aguante de verdad, viejo Son puro aliento Y si hablamos de puro aliento Llegan muchachos, llegan Llegan Los muchachos de la Guardia Imperial Inclínense Ante, para mí La mejor hinchada Del continente Acá ha sido de una opinión Y vos ya lo saben ustedes Para mí La Guardia Imperial Es la mejor hinchada del continente Pero Por lejos, viejo, eh Sinceramente me tiene enamorado esta hinchada Tremendo, loco Fue esta salida viejita Tremendo, loco Un relato de Tarugo Diciendo que nunca había visto algo así Tremendo, este recibimiento Es tremendo Y acá tenemos Uno En el clásico Si no me equivoco Contra los rojitos No, este es tremendo, loco Este es tremendo No, qué es eso, viejo No, no Se me eriza la piel, loco Es impresionante Lo de la gente de Racing Para mí es De otra galaxia, loco Increíble Extraordinario Miren la palabra que usan No, no, de verdad Toda esta gente me parece Tiene que estar mal De la cabeza Y acá tenemos Senaguante Y acá Claramente Se van a dar cuenta Porque digo Que para mí Son los mejores Hay que observarnos Muchachos Miren eso, loco La puta madre Tremendo Tremendo, loco Es Es final el aliento De esta gente Para mí Sin faltarle Sin faltarle el respeto A las demás hinchadas Obviamente Cada uno tiene su opinión Para mí, loco No hay ninguna No hay ninguna Como la Guardia Imperial Y las imágenes Me ayudan Tremendo, loco No, no hay palabras No hay palabras Es Tremendo, loco Tremendo lo calienta Esta gente Y a ver Acá tenemos A los mejores De Chile Y a los campeones Del torneo de hinchada 2018 Del canal Los muchachos De Universidad De Chile Los de abajo Para mí Por lejos Por lejos La mejor hinchada De Chile Claramente La hinchada Más fiel Tremendo Los muchachos De Hilos De abajo Miren Miren las salidas Que se mandan Loco Miren Ese trapo Gigante Por ahí Espectacular Cerpadísimo Telón Más allá Del horizonte Acá una salida Viejita De visitante Para que vean Que la Ucopa En todos lados Local En todo Chile Indiscutiblemente Tremendo Tremendo Recibimiento Excelente Hinchada Esta De la U Loco Y miren Este Este era Un recibimiento Muy pedido Acá lo tienen Contra El Chivas De Guadalajara Y ahora Entiendo Porque era Muy pedido Loco Tremendo Viejo Tremendo Recibimiento Ahí va Saliendo Posta Recibimiento Grosso Loco Y acá Los tenemos En aguante Y miren Lo que es Miren Lo que es No hay Uno Que no Salta Viejo Hay uno Que no Te saltan No hay A ver A ver A ver Acá Acá El video Excelente Excelente Debo decir Excelente El aguante Que tienen La gente Universidad De Chile Loco Tremenda Tremenda Hinchada Los de abajo Loco La verdad Lejísimos Pero lejísimos A mi gusto La mejor De Chile Y acá Lo dejan En clara Evidencia Son puro Aguante Tipo Loco Te arman Loco Aparte Te arman La fiesta Viejo Pero siempre Es infaltable Loco Dentro de poco Cada vez menos Voy a estar ahí Ojalá Que toque Un partido Loco Porque no saben Las ganas Que tengo De vivir Esto Con ustedes Viejo Tremendo Loco Tremendo El aguante Bueno amigos Así pasa el especial 10.000 suscriptores De verdad Muchísimas gracias A todos Por apoyar El contenido Recuerden Es solamente Mi opinión No porque yo diga Que la de Olimpia A mi gusto Es la mejor Quiere decir Que para todo el mundo Sea la mejor Solamente es mi opinión No lo tomen a mal Los de ningún otro equipo Pero bueno Este para mi Es el top 6 De las mejores Hinchadas de Sudamérica Ya saben Si el video Les gustó Denle like Compartan Suscríbanse Sería mucha ayuda Para que este canal Siga creciendo Recuerden que en la descripción Tienen mi Facebook Y mi Instagram Vayan a seguirme Y los espero en la próxima Con un video nuevo amigos Un abrazo grande ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!